¿Cuánto valgo, eh? Por lo que sea, lo de dinero, es tu tarea Ey Amparo, mira, todo lo que me gusta es caro Solo tengo una bala, un disparo Para entrar y coger lo que quiero Estoy loco por el oro, cada día que pasa empeoro Mierda todo, sucio dinero, el mero mero Lo primero, si algún día muero El diablo, vendrá mi entierro, seguro Apostando alto, jugando duro Niños en el barrio, vendiendo droga, sin futuro Por aquí está oscuro, sin luz, sin faro En este negocio yo soy el señor del puro Que le jodan al mundo entero, mi familia está en apuros Cuando no salen los números, mafiosos sin escrúpulos Llega primero, hecho es simple, pero demasiado complicado Todo el mundo está buscando algo, te haces ahí parado Mueve tu culo, mucho muchacho, controlando Cuidando lo que hago, siempre esperando, día del pago Muevelo, si el dinero es tu tarea Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Por lo que sea, la reina de las alzas Soy tu bandido Mierda, saltando el tren estilo Fargo Del rap mago y de la calle, te diré algo Cabalgo con D-Bel y Bozo, el ser y sabe bien cuanto valgo Si quieres hacer tratos o pactos con este negro Vigila bien los pasos y enséñame los trapos Mami, voy a dar el salto Mucho muchacho vuela alto Con un buen fajo, incluso te mato Te hago pasar un buen rato Mis amigos ya no me fían, pero mi estilo siempre tiene crédito Te rompo a ti y a tu cerdito Tengo méritos en el delito, pero de cara soy muy bonito Nena, imagina una cena conmigo y un buen pino Vestidos finos Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Hacer dinero Por lo que sea Con las manos en el aire Rápido a las alzas Si ya sabes, lo bueno es tenerla, lo malo es que se gasta Todo lo que necesito es más pasta Mucha gente no sabe lo que cuesta Señor juez, por mí se puede comer usted toda esta Mis abogados no tienen ni un puto día de fiesta Porque a la gente como yo no se le adiestra Pero hoy gano con un show lo que mi papá en un año es una muestra Sin tocar un jodido gramo la cosa es nuestra Esa es mi obra maestra, probar sonido y controlar las apuestas Con rimas como estas, gente que ve, dinero que hacer Caras conocidas, caras nuevas, adoro ese tipo de ruedas Billetes y monedas, cobros y deudas, así funciona esta mierda Sin duda, en esta jungla de bestias peludas Yo solo tengo una bala, un disparo para entrar y comer lo que quiero Más paso, más dinero Más paso, más dinero Más paso, más dinero Más paso, más consejeros Más paso, más dinero Más paso, más dinero Más paso, más dinero Más pido sin 내가 Más paso, más dinero Más Dong-Dinero Más ponerla Másilians, otra cosa is- Más своего bento E- Здесь년 que voló Más roadmap2 Se ha metido en lío Se me pare lo que está para ti En el mar